En un emotivo reencuentro, una madre y sus tres hijas se abrazan después de 30 años. Después de tres décadas de separación, Alba Trinidad Gallego Vélez, de 56 años, pudo reencontrarse con sus tres hijas en un momento lleno de lágrimas y abrazos que quedó grabado en el corazón de la familia y de quienes hicieron posible este momento especial. La Policía Nacional lideró la iniciativa en Marmato Caldas, reuniendo a Alba con Eliana, Estefanía y Laura, quienes hoy, entre edades de 32 a 36 años, pudieron finalmente abrazar a su madre. La vida había trazado caminos diferentes para Alba y sus hijas, a quienes no veía desde hace 30 años. Los motivos de separación fueron circunstancias de la vida, que las mantuvieron distantes. Sin embargo, el amor y el deseo de reencontrarse permanecieron intactos a través de los años. Este reencuentro fue posible gracias a la colaboración de la Policía Nacional, que tras conocer la historia de Alba y sus hijas, puso en marcha una serie de acciones de búsqueda y contacto, con la esperanza de lograr que madre e hijas se vieran nuevamente. Le doy gracias a la Policía Nacional, que nos dio esa noticia, encontrarla a nuestra mamá. Yo estoy muy agradecida con ella, porque ella, veis, yo no sabía que ella sabía hacer esas cosas, porque yo estaba cansada de buscarlas. Por ella tengo este encuentro. El día de hoy, el reencuentro se realizó en ocasión de la celebración del cumpleaños de doña Alba. Sin duda alguna, el mejor regalo para ella fue haber visto de nuevo a sus tres hijas, las cuales, con lágrimas de felicidad, le cantaron por primera vez a su mamá en cumpleaños. Pero Dios es un Dios de sorpresa, porque nosotros la hacíamos muerta, nosotros la hacíamos desaparecida. A la Policía Nacional, muchas gracias, por esta labor tan bonita que están haciendo, así por las comunidades. Los ojos se llenaron de lágrimas al verse después de tanto tiempo, y las palabras fueron pocas, pues los abrazos y miradas fueron suficientes para expresar el amor que se mantuvo vivo a lo largo de los años. Este reencuentro marca el inicio de una nueva etapa para esta familia, ahora unida nuevamente y con una historia de esperanza y amor que inspira. ¿Y qué mejor manera de celebrar un cumpleaños también de la Policía con estas buenas acciones? La Policía Nacional, patrimonio de los colombianos, continuará apoyando a Alba y a sus hijas en este proceso de reencuentro, demostrando que su misión va más allá de la seguridad, tocando vidas y ayudando a reconstruir los lazos familiares.